vine a calar las alitas de walmart a ver si estas ricas a la camara disculpen aqui estas las alitas aqui tambien papas ya me comi una esta buena no quiero hacer una telefono raza la voy a tener aqui estan las alitas no mas o menos no es que me voy a tener un poco de ranch yo pienso que con ranch va a estar mas buena les quiero desear un feliz día de gracia de gracias a todas las familias a los escritores a toda la gente que va a la salud de gracias felicidades y no se la pasen bien con sus familias yo no me llevo bien con ellos no voy a ir no se si otra gente como yo tenga tambien asi que no se iban bien con un primo una prima hasta con un tio una tia porque se porta mal pues y pues y pues no se siente no gusto ir alli especialmente si esa es la casa del de la persona no se siente no gusto ir alli a estar con ellos pues pues mejor mejor se quedan en la casita y a gusto sin quedar en la cara sin tener problemas y todas esas personas que no se la llevo bien 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 que no se quiera uno pues que casi casi si lo tiene uno enfrente le sientan un chingazo porque se portaron mal pues o hicieron una tonteria faltaron respeto o algo verdad y por eso mejor aqui me come salitas de de aqui de la Walmart a gusto nadie me molesta nadie me esta cuidando que me como como esa persona que les hablo me esta cuidando que cuando te comes cuantas cuantas cervejas te tomas o esas personas que no sienten un gusto estar con ellas pues te saben yo se que mas de una persona tiene alguna pariente que no les cae mal y no hombre si lo tienen enfrente no se aguantan en sentarle un chingazo o algo pero yo para no echarles a perder la fiesta a la familia pues para que voy mejor para que mejor me quedo en mi casita y me relajo ahi ya estamos de mi mi familia rato me traen guajolote me ocupo ir a comer alli a pasar malos mal tiempo mejor ahi mi mamá me trae o una hermana siempre me trae guajolote pero si raza los que son asi no sean asi vean portase bien con la familia unos se juntas para para pasar un buen rato a gusto no para andar ahi peleando haciendo sentir mal a la gente no porque asi perden amistades asi perden amistades con la propia familia uno tiene que ser fijado yo cuando hago una fiesta abrimos la comida ahí esta sirvanse toman lo que quieran toman lo que quieran uno con chingaderas que uno con chingaderas que hay esta persona esta comien tanto una persona esta tomando tanto una persona esta tomando tanto uno se hace uno se hace uno se hace uno se hace fijado pues para los que piensen asi si tambien o tengan alguna historia de un familiar que si tambien se porta mal ahi mandenmela ahi ponganla abajo una historia los comentarios de quien se porta mal y que le hicieron raza y para que miran que si si siente pues feo mas que coraje pues siente feo cuando le hacen unas cosas asi tambien no digo que soy un tagone y que la chingada pero yo pienso que eso ya lo hacen al drede nada mas porque ya le cae mal uno a la persona no creo que lo hagan por otra cosa porque se imagina un chingo de comida allí y que digan no no agarras tanto porque a mas gente eso ya es al drede para que no se sienta mal ya no vaya o de verdad no se para que hacen eso mejor que digan sabes que no me caes mal o x por x razón y ya no mejor no vengas si se ahorran el problema y y el mal gusto x x x x x x x x